Una noche y para comprar el sombrero, y le digo a mi mamá, mamá, le digo, hagamos el favor, de aquel, nosotros tenía un amigo allí que estaba en vaca, era un vendedor, vayan de la jubilada, le prestan unos 20 pesos, yo los voy a mandar de la jubilada, pero compró un sombrero, aquel me llevó el sombrero mío, y él se fue a Sevilla, y me llevó el sombrero, y que hice yo, me vine a jarenado con 20 colones, porque le he regalado al sombrero a él, y bolo uno, hace cosas, todos, y los 100 pesos de jubilada, uno de bolo hace cosas, y los guardes, y Miguelito, dice cosas, uno, uno no se acuerda, después, no se acuerda, para ver el video, hasta cachetada, grave, lo bueno es que hay video, no se acuerda, pero hay video, no trabajan ustedes, para, y eso es lo bueno, no, después le echan la culpa de alcohol, no, después le echan la culpa de alcohol, el diablo dice que es porque da bolo, pero supuestamente, los bolos y los niños, los mienten, ¿qué opina usted de eso, tío Poncho? es que, no, es que lo que pasa es que, que hay bolo que, que pierde el control, que se duerman, va a ver si, o lo vomitan y se duermen, el bolo no se embola bien cuando andan volviendo, y hay otro bolo que es, es famado, le dice que cuando el diablo iba a confesar todo eso, le dice, viejo, yo le quiero confesar algo, lo malo, lo malo que, cuando el hombre bebe demasiado, yo ya iba a pillar, ya iba a pillar, no, hasta después de pillar, se pillaron, porque, porque directamente uno, al beber controlado, digo yo que no es tan, y usted bebía controlado, o hasta, no escuchaste que, muy fácil, como no, mucho bebé, no, porque a veces, para, pero agarraba el corvo usted el machete, y empezaba a bloquear, bien tranquilo, aunque en la caldilla andaba con el corvo ampado aquí, pero, pero ya bolo, si lo sacaba y empezaba, y a la guardia, a mi no me di nada, nada, no, pero nada, me miraba mucho el corvo, yo ahorita que fueron allá, ya bolo, de acuerdo, de una pasada de esta empresa, de esta empresa que está aquí, a mi los bolos siempre me ha dado miedo, porque como, hubo una vez, cuando salía allá, porque muriente, entonces le pegó a ella, que es la mayoría de bolos agresivos, los hombres, los hombres, la mayoría son agresivos, va diablo, no, nada, de media te tocan la cara, ya salida, me tocó la cara, me pegó, me pegó, el que tomó, y fue todo, porque estaba en bolo, el que toma, el que toma, allí me aventó un trompo, en el toño, que si me agarras me botas, y no, y no, y que le pasó, y le digo yo, bueno, que le pasa, yo hace poco me acordé de cuántos años tienen a tomar de un tío poncho cuántos años tiene de tomar del 2 de enero 86 le invito a tomar ahora tío pero chata papá porque mire la y la vieja preparada una comida para lo que sea 40 años y el que toma licor no tiene amigos celebraron los años de que tenía de ver otra historia mire me dijo y por qué se va a quedar aquí en la fiesta no le dije yo sabe por qué no me quedo le digo a los ingenieros porque si llego a agarrar una cerveza a usted lo pueden maltratar todo por ahí y mire cierto me como las 11 de la noche andábamos dándose duro este yo para el cuartito me vi con otro amigo se hubiera estado ahí se enciende todavía a tío poncho cuéntanos pues vaya de lo que trata de esto ahora porque no sé pero pero yo vendré en este convidio en honor a ustedes la plaga y ya ves bachiclín aprende porque durante todo este tiempo me ha apoyado y por eso lo he hecho hoy ya que hoy podía hacerlo y yo les agradezco a ustedes pues pues porque casi estamos en familia pues nosotros les agradecemos porque estamos en familia hasta los suscriptores que vienen les dicen tío poncho yo tengo muchos recuerdos del grupo y hay taca pues que tengo camisas yo allí que ustedes me dieron de cuatro caca ese tío poncho es algo que hoy tengo la investigación de tal vez no será la última vez hay aquí está bonito una tarde así como ahorita está bonita vaya entonces vaya estábamos allá estábamos en el muerzo más o menos llegó tío poncho y dijo pero estábamos poco sí pero ya se tenía un en vivo ahí en el canal de ella llegó tío poncho y dijo tío poncho yo vengo a invitar a toda la plaga a celebrar mi cumpleaños yo vengo porque quiero pasarla con todos ustedes mi cumpleaños y nosotros y nosotros nos quedamos con ajá tío poncho ajá y empezó a pagar comida dijo de un solo ajá acabar de un solo va a haber comida va entonces así fue como se dio la invitación y como dice tío poncho esperemos que no sea la última y así va a ser o sea van a haber muchas se acuerda tío poncho hace como unos 5 años usted se puso bien mal porque pensó usted que quizás ya iban a ser sus últimos días me acuerdo que se puso bastante mal y que casi casi se nos iba todavía estaba ella yo tengo 10 años de que me diagnosticaron el bien terrenal pero gracias a Dios pues la cretinina me la he ido controlando y ahorita no tengo ni punto 2 se la ha controlado bien si se puso bien mal se puso bien mal unos días todita la gente que le pegó además ya murió ni sin diálisis sin nada no es cuidando gracias yo no cuidado se cuida pero tampoco cuida tanto que diga porque la gladia a la hora de zamparle comida es la zampa de lo que sea para que no vamos a dar mentiras si la gladia no ni ella pues pero pero gracias a Dios la verdad que quizás ha sido un milagro porque ya no está ya lo dejó lo que compro es de la leche Australia Australia un saco un sacote de ya de 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 alma fue casi como para la cuarentena creo que fue gran esperanza llega azul la no hay que moverlo para acá todo yo quería saludar un amigo que tengo en el norte hay que mover la mesa más para este lado porque ella ya pega el sol oiga ajá ajá si por aquí no 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 si quiere levanté uno porque vamos a ver la mesa los bichos porque aquí saluda un amigo mire mire clave donde es más seguro es la sombra del techo allá cabal allá donde está la máquina por acá hay hormigas pues allá enfrente de la casa mejor vaya tío funcho dele vamos a saludar vamos a saludar a una persona que me dijeron que lo saludara así damos los saludantes en el 4k acá vamos a una lista y de toda la gente que decía me saluda en un video pero no estábamos y después empezamos a leer un nombre aquí tengo el saludo para un amigo el saludo dice de Norcarolina él me dijo no me vaya mencionar el nombre solo solo amigo solo amigo Norcarolina de Norcarolina un saludo dice para la niña Marillita Donnelli una señora que viene siempre a la niña Marillita marillita y un saludo dice para Blanca Pineda que también estuvo la Blanca de Escobar ajá y también un saludo para Don Eduardo un señor que tengo ya muchos años que es de allá de la Argentina y también tengo otro otro para Andrin Mejillas del Ecuador estos señores me hablan a mí también internacional por audio la internacional sí saludo dice para Don Luis Ramírez que ese ya estuvo aquí sí hoy en el día me habló y me dijo deseo que me salude ahí en el 4K vaya ahí le llega el saludo ahí está de toque rato viene también el de México saludo para Isabel Ventura ah chabelito chabelito Chabel Ventura Nueva York y el saludo dice para Don Don Sergio este es de Hawái de Hawái de Hawái chica cómo ha cambiado tío Poncho y todo esto lo mandan audio y cómo es que han hecho para ti el número de Hawái sí los de Ecuador de Paraguay de Uruguay cómo es que tienen el número de tío Poncho ¿eh? vamos a echarle antes antes lo daba creo yo y quizás en los videos en los videos viejos quizás o sea que el número de 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 tío Poncho es es popular es popular no es este